hola que tal mis seguidores bienvenido una vez más a este su canal Wanderly is flaca me encuentro en una finca de cacao buscando algunos cocos para sacar un aceite de coco natural no un aceite de eso de lo que venden por ahí, un aceite de coco natural hecho en casa les estaré mostrando paso a paso de cómo sacarlo primeramente vinimos a buscarlo aquí a la finca ya luego en casa lo estaré haciendo quédate y mira el video completo para que aprendas cómo sacar este aceite que es bastante medicinal y bueno para tenerlo en casa el aceite de coco es muy bueno para los niños como yo dije anteriormente en un video cuando un niño tiene gripe se le da aceite de coco en las mañanas, aceite de coco solo otro día se le da con sal, en fin el aceite de coco es muy bueno para muchas cosas también el coco es bueno para el cabello, hay muchos productos de coco que son bastante buenos sirve para la diarrea también el coco sirve para muchas cosas que ya más adelante se las seguiré diciendo acompáñenme quiero enviarle un saludo a mi gente hermosa de Venezuela especialmente a Sinairi Feo que siempre está viendo mis contenidos y apoyándome desde Venezuela saludos desde República Dominicana, muchas gracias por tu apoyo y siga disfrutando de mis hermosos contenidos hemos encontrado varias matas de coco pero lo estamos buscando en el suelo porque pues el coco que ellos necesitamos es un coco seco y pues claramente yo no me puedo subir a la mata pero vamos a seguir buscando a ver si encontramos otra mata que es si encontramos coco vamos a ver si hay uno tan suave donde fue el perro hasta el perro le salió aquí hemos encontrado un coco este coco lo vamos a pelar luego de que lo pelamos le quitamos lo que se llama la jícara y luego de esas iscaras nos las llevamos a la casa, ya las guayamos y podemos sacar nuestro aceite seguiremos buscando porque con uno no es suficiente vamos a seguir buscando, vamos a dejar este por aquí vamos a dejar ahí para seguir buscando más coco más adelante porque hay bayas matas aquí he encontrado dos copos vamos a poder sacar abundante aceite aquí tenemos uno no le suena el agua pero no ver, si estamos a ver aquí tenemos el otro y este si tiene agua para llevar a ver vamos a seguir buscando porque quiero aunque sea cinco coco para poder sacar mucho aceite porque como le dije el aceite es bastante bueno, a mi me gusta me gusta el aceite de coco hay una montaña de estos perros cuidado Dios mio yo no me voy a dejar en ningún lado bueno bueno mi gente encontré exactamente cinco cocos ahora lo voy a pelar saben que le dije que se le quita esta cascara luego se le quita la jiscara déjame ver como que yo me voy a poner para allá y voy a pelar esos cocos voy a pelar los cocos ya les estare mostrando paso a paso de como yo se lo pelo y saco la jiscara del coco y saco la aceite perdón vamos a me vi muy duro y se me abrió aquí yo tengo los cocos ya prácticamente es pelado saben que como yo soy mujer me da un poco de trabajo y yo no había pelado coco en mi vida nunca yo lo he guayado claro pero eso de de pelarlo así ay no pero bueno lo estoy haciendo que lo importante y ahora luego le quitamos esta jiscara que es un poco más dura para luego sacar nuestro coco así este se me rompió pero luego le quitamos esa parte para que quede nuestro coco así ahí lo pueden ver déjame ponerlo por aquí vamos a seguir pelando aquí ya tenemos nuestros cinco cocos para sacar nuestro aceite y ahora lo voy a pelar a quitarle la jiscara para no llevar basura para la casa ya cuando estén pelados nos iremos a la casa y comenzaré a sacar el aceite mi gente aquí tenemos los cocos pelados ya me falta solamente esto un poquito es un poco trabajoso pero ya lo quité aquí aquí ya tenemos nuestro coco listo para irnos a la casa y guayarlo para sacar nuestro aceite ya nos vamos lo voy a a llevar me lo voy a recoger para irlo a la casa y seguir dándole este gran ayuda a ustedes porque hay personas que no lo saben sacar y pueden solamente buscarme a mí y ver el video ya lo saben sacar un aceite de coco mi gente nos encontramos aquí ya preparándonos para sacar nuestro aceite de coco nuevamente le pido disculpas por la bulla como ya le dije a mis vecinos y moradores por aquí y por eso se escuchan varios ruidos pero lo importante que ustedes me están escuchando bien aquí ya tenemos nuestro guayo para guayar nuestro coco y nuestro coco aquí lo vamos a lavar para sacar nuestro aceite vamos a echarle agua para lavar nuestro coco luego de sacar el guayar el coco le sacamos la leche porque esta es la leche que el aceite se hace podemos servir la leche y ya estarán ustedes viendo como es que se saque ese aceite voy a iniciar a guayar el coco lo hacemos por porciones pequeñas para que se le haga más fácil aquí guayar el coco aquí guayar mi coco y estos huevos se guayar el medio de una vez así que esto va a ser flaco esto va a salir de una vez se demora un poco el aceite se demora porque ya que la leche tiene que hervir luego sacarse para que el aceite salga para que el aceite salga esto se demora un poco pero ya lo estaremos mostrando mi gente me puse desde abajo de esta moda de cacao porque ustedes saben que la temperatura está bastante caliente así también me venía un poco más cómoda para terminar de guayar estos cinco cocos que bastante un trabajito da ya de que parada yo no me iba a poder quedar para guayar lo que va pero aquí estamos recuerden que este aceite es muy importante como ya les dije sirve para los niños yo los niños siempre lo voy a mencionar porque es algo muy importante sirve para muchas cosas saben que no es difícil de hacer es bastante fácil también lo pueden hacer en la estufa si desean así que no es nada incómodo sacarlo por eso por eso les digo que como esto es natural este es mejor que el que venden en la farmacia porque saben que aunque venden en la farmacia que digan natural algún químico tiene pero este es totalmente natural así por eso les digo como hacerlo para que así ustedes los puedan sacar y hacer lo natural en su casa mi gente esto es un poco trabajoso ahora fue que termine pero gracias a Dios se ve mucha la paja pero no creo que ve mucho aceite pero luego de que ver exacto ya veremos que cantidad nos da épico mejor tu Dios ya veremos que cantidad nos da este este mirenlo aquí sacamos la leche con esta paja luego la ponemos a hirvir que ya en un momento se lo muestro cuando yo lo ponga y así veremos que cantidad de aceite nos dará este coco aquí estamos echando el agua para sacar nuestra leche nuestra leche de coco para salgar el aceite miren miren eso va saliendo solo esa leche ahí ay lo rompí mi gente mira que estoy picando la leche o sea prendiendo el fogón yo decidí hacerlo en el fogón porque tarda un poco en sacar el aceite me puse a recorrer que saben que ese humo en los cabellos se pega demasiado y no podemos pensarlo metido con esta temperatura pero vamos a seguir metiendo la leña para allá para que esto funcione bien y podemos ya tenemos la leche aquí preparada tenemos la leche aquí ya preparada esperando esperando que nuestra leña se prenda completa para ponerlo y empiece esto a hervir de una vez listo vamos a subir a poner la leche la leche está pura no la pueden ser molaguada la leche está bien pura ahí entonces dejamos que la leche hierva mi gente aquí tenemos la leche tienen que mantenerse vigilándola hasta que comience a hervir ya cuando comience a hervir yo se lo voy a mostrar para que ustedes vean el proceso ya cuando la leche se seca ahí es que sale el aceite pero este fuegón está contento mi gente miren ya está comenzando a hervir nuestra leche voy a aprovechar para recordarle que se suscriban a mi canal compartan con sus amigos y activen la campanita estaré subiendo contenidos semanal de diferentes cosas tradicionales de la república dominicana y del campo son videos muy interesantes hay muchas personas que les interesaría saber contenidos sobre esto sobre como sacar el coco también contenidos de lugares como llegar a algunos lugares muy hermosos por cierto pero estaré subiendo muchos contenidos de diferentes tipos por eso no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos por eso es que les digo que deben de atenderlo porque la leche sube bastante y no se puede dejar botar porque si se bota como se va el aceite entonces mi gente cuando ustedes lo ven un poco aguado no se asusten es así cuando el agua seca la leche es que se convierte en el aceite pero eso es después que el agua se seca por eso se deja bastante tiempo hirviendo para que pueda secar y producirse en aceite mi gente miren ya no se si pueden presenciar que se puede notar que tiene aceite ya que se está secando yo para que los videos no se me hagan tan largos yo corto algunas partes pero este aceite no tiene nada de químico esto es totalmente natural la leche hirviendo hasta que se secara y pudiera botar su aceite aún le falta bastante pero ya lo dejaremos que se vaya secando mi gente nuestro aceite está listo yo estoy aquí sudada caliente casi ciega con este humo con la finalidad de darle esta enseñanza a ustedes para que dejen de estar comprando aceite de coco en la farmacia no lo estoy despreciando porque yo lo he usado pero este mejor yo se lo voy a mostrar ya cuando yo lo saque de aquí para mostrárselo un poco mejor porque esto que se ve así es la leche que se ve así pero nuestro aceite está limpio cuando se enfríe que yo lo saque lo pongo en un envase para guardarlo en casa se verá mejor pero eso está el aceite está totalmente limpio y se ha acabado bien para poder utilizar adiós esto ha sido todo por hoy mi gente no olviden suscribirse a mi canal de youtube espero que le larga este video de mucha ayuda este video para todo aquel que quiera sacar su propio aceite en casa lo haga espero que lo compartan le den like y le topen a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos de mis videos